¿Y cómo se supone que voy a... a vencer esto? ¡Ah! ¡Eh! ¿Todos mis anillos se fueron para allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí es el de YouTube Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes. Bienvenidos a Sonic Blast Es Parte 2. Amigos, vamos a jugar. Vamos a jugar la segunda parte, amigos, desde esta miniserie de la demo, amigos, porque está bastante grande la demo. Así que vamos a empezar. Vamos a darle en New Game. Por ahora no tiene Save Data, así que vamos a darle aquí en New Game. Y le vamos a dar en Dynamite, que es la única que nos falta, amigos. Vamos a darle con... Esta vez, amigos, quiero darle con... ¡Ay, amigos! Es que tiene tantos personajes. Vamos a darle con Mighty, ¿ok? A ver qué tal. Seleccionamos a Mighty y le damos en Play. Ahí está. ¡Excelente, amigos! ¡Sí podemos jugar con todos! ¡Wow! ¡Y tenía el logo de Sonic the Fighters, amigos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esto... ¡Au! Oye, se supone que Mighty es inmune a los picos. ¿Por qué rayos eso le hace daño? No debería hacerle daño. Son púas, ¿no? ¡Ojo! No me acordaba de esta parte de... A ver, a ver, yo no voy a ir hacia el lado opuesto, ¿eh? Siempre hay que ir a la derecha. Mighty debería ser inmune a esto, por eso lo ha escogido. ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ay, ay, ay! Se buguea un poquito por ahí. Amigos, la música. ¡Es la música de Sonic the Fighters! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Sonic the Fighters, amigos! ¡Qué buenos tiempos esos! ¡Me encantaba ese juego! ¡Vámonos por aquí! ¡Ah! ¿Qué? Amigos, ¿dónde está la inmunidad de Mighty? ¿Dónde está la inmunidad a los proyectiles y la inmunidad a las fugas? Que se supone que Mighty es muy bueno contra eso. ¡Miren! Debería poder destruir fácilmente todos esos. Pero me encanta la música. Amigos, el nivel está muy bueno. ¡Oh! ¡No me toque usted, eh! ¡No me toque usted! ¡Ah! ¡Me fui directito! ¡Hasta abajo! ¿Y ahora? ¡Ok! ¡Ok, ok, 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 amigos! Creo que tengo que seguir hacia abajo. ¡Hacia el basurero! ¡Hacia el chatarrero! ¡Cuidadito! Aquí hay muchos... ¡Muchas! ¡Ah! De esas... Discos con picos. ¡Ah! Amigos, esto es un poco embarazoso. Se supone que debería mostrarle mis super habilidades. Y Mighty debería ser inmune a esos picos. Ok, creo que sí lo es. ¿Qué? Amigos, todos estamos de acuerdo que Mighty debería ser inmune a esos picos. Porque se supone que esa es su habilidad. ¡Ah! ¡Y esto! ¡Qué! ¡Ah! ¡No puedo pasar por ahí! Ok, esto se va a poner... Algo... Difícil, amigos. Vamos a ver qué tal. A ver si realmente hay una manera de la que pueda salir de aquí. Vivo. Porque ya sabemos, amigos, que me voy a morir en cualquier momento. ¡Au! Como voy perdiendo mis anillos... Me voy a morir en cualquier momentito. Vámonos para abajo. Ok. Hay varios caminos por aquí. ¡Wow! A ver. ¡Wow! Ok, 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 ok. ¿Esto es nuevo? No. No. No lo sé, amigos. No lo reconozco. A ver. ¡Uh! ¡Oh! Ok, ok. Igual yo... ¡Ah! Esto no me ayudó. Bien, vamos para abajo, entonces. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Estas sierras, amigos. Estas sierras. ¡Oh! 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 ¡Cuidadito aquí, eh! ¡Cuidadito aquí que nos aplastan! ¿Hora? Me he pasado como... Como rayo por ahí. ¡Ahí! ¡Ahí! Vamos, ya llegamos al final. ¿Cómo? ¿Cómo subo ahí? ¡Eh! ¡Ah! Amigos, creo que no hay manera de... De subir. No puedo subir por ahí como Mighty. ¡Miren! ¡Oh! ¿Puedo destruir algo? ¡No! ¡No! Creo que sería más fácil hacerlo con Tails. A ver, vámonos. ¡Au! Obtuve un escudo y al instante me morí. Digo, al instante me golpeé. Bueno, amigos, tuve que ir... Tuve que vencer ese nivel con Tails, amigos. Porque no podía hacerlo con otro personaje. Pero vamos a tener que continuar aquí con Tails. ¡Oh! Vamos a tener que jugar al boss con Tails. ¡Epa! Ni siquiera di un anuncio. ¿Y cómo se supone que voy a... A vencer esto? ¡Ah! ¡Eh! ¡Todos mis anillos se fueron para allá! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué ha sido eso, amigos? Me quitó todos los anillos. Me los ha mandado volar para atrás. ¿Cómo rayos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver si podemos vencerlo, ¿ok? ¡Ajá! Doctor Eggman. ¡Uh! Cuidadito. No sé cómo rayos voy a hacer para vencerlo. Ok, solamente... Ok, amigos. Esto es muy raro porque no hay ningún sonido que te avise que va a disparar. Entonces... Pues... Tienes que estar... ¡Oh! Muy atento a esos movimientos. ¡Ah! ¿Lo ven, amigos? No sé cuándo va a disparar. No sé cuándo va a disparar. ¡Ah! ¡Ah! Amigos, ya perdí. ¡Oh, cuidado! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y no tengo anillos. ¡Cuidado va a disparar! ¿Por qué no hay una cuenta o algo así? Un... Yo qué sé. Un sonidito. ¡Algo! Amigos. Tiene que haber como un sonido o algo. ¡Puedo dar! Ok, ok, ok. Tranquilos. Tranquilitos. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Por qué se está yendo para atrás? Debería irse para adelante. Nunca lo vamos a vencer. ¡Oh! ¿Cómo hago? ¡Para vencer es tu boss! ¡Ah! Esto es muy malo. Ya no tengo anillos. ¡Wow! Ok. Deberían de añadir algún sonido, amigos. Que te avise que te va a atacar. Porque de verdad que está muy difícil, ¿eh? Vamos de nuevo para arriba. O sea, no puedo predecir cuándo va a atacar porque no hay una... No hay... No hay algo que te avise. No hay... O sea, bueno. Está parpadeando ahí y listo. Pero eso es todo. O sea, está parpadeando y listo. Se acabó. Y ya no sé cuándo realmente, cuándo va a disparar. Ok. ¿Y aquí qué? Venga, vamos. Hermana, salgo. O quieres que me quede disparando así todo el día, ¿eh? Digo, saltando todo el día. Ok. Le tengo que pegar. No sabía, ¿ok? Tengo que pegarle forzosamente. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Que no nos dé, que no nos dé. Muy bien. Un golpe más. Y ¡pam! Y ¡pam! Y ¡pam! ¡Wow! Aterrizate, Ix. ¡Ah! Ok. ¿Cuántos golpes necesita Zegman? ¡Ah! ¿Cuántos golpes necesita Zegman? Ahí está. ¿No? Cuidadito. ¡Ay! Cuidadito, cuidadito. Que se pone peligroso. No. No, 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 no. No te atrevas, Ewan. No te atrevas. Mira. Mira, 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 Ewan. Mira, Ewan. ¡Ah! Eso es. Te doy tu toquecito que necesitas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eso se pone un poco difícil, ¿eh? Hay que destruir a este robot. ¡Cuidadito! ¡No! No alcancé, amigos. No alcancé. No alcancé. Ya estamos. Cuidado. Va a disparar otra vez. ¡Uah! Ya está. Otro, 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 otro. Ok. Excelente, amigos. Es que sí está un poco difícil, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. ¡Oh! ¿Cuidado? ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Muy bien, gente de YouTube. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado el video, si les ha gustado el video, denle like, compártelo. Y se esquivan, se olviden activar la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¿O es que hay cinemáticas? A ver. ¡Créditos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!